Arroz integral Vamos a hacer arroz integral Que delicioso Muchas personas prefieren comer arroz blanco Pero el arroz integral tiene mas beneficios Como mas fibras, hierro Tiene muchos ingredientes que nuestro cuerpo necesita Este es el arroz blanco que muchas personas prefieren comer Si es bueno, pero no tan bueno como el arroz integral Que deberíamos de consumir muy a menudo Esta receta la hice cuando estaba en Nicaragua Y lo que hice fue poner media taza y media taza El cual equivale a una taza de arroz No hay necesidad de lavar el arroz Hay personas que se preocupan mucho Y lavan y lavan y lavan Y lo que están haciendo es sacarle nutrientes Eso eran los tiempos de antes Pero ahora el arroz viene muy limpio Solamente le voy a poner un poquito de aceite Y vamos a poner la taza de arroz integral Que esta cruda Y vamos a sofreirlo Con la llama mediana, no tan alta Le vamos a agregar vegetales Vegetales de su gusto Yo le voy a poner aquí unos granitos de maíz Zanahoria Petit pois Y comenzamos a revolverlo Y a freírlo Ahora la receta es Una parte arroz Y tres partes líquido Ya sea agua O caldo de pollo o caldo de res Si ustedes usan una taza de arroz Van a tener que ponerle tres tazas de agua El agua si esta caliente todavía es mejor Toma mucho tiempo En cocinar el arroz Por lo menos 45 minutos A juego lento Y tapado Tenemos que ponerle una tapadera y esperar El arroz blanco se cocina más rápido Esta receta me la mandaron a pedir Desde México Saludos a toda la gente En todas partes del mundo Y vamos a ver como va el arroz Podemos abrir El arroz no le va a quedar 100% suavecito Como el arroz blanco No, tiene alguna textura así como el maní Esa es las fibras Ya se termino de cocinar Y pueden dejarlo que se seque un poco si quieren Como lo comen ustedes Bueno, podemos dejarlo ahí unos 10 minutos Y ya lo vamos a servir Yo también como quinoa que también tiene muchas fibras En vez de comer arroz blanco Y lo servimos Y miren que rico se mira Como siempre unos frijolitos que tienen muchas fibras también Es bueno Y le ponemos crema agria Y lo pueden comer como ustedes quieran Una receta muy fácil de arroz integral que pueden cocinar en su casa Y comer más saludable Bueno, siempre y cuando le quiten la crema agria ¿Verdad? Adiós y hasta el próximo video Y Dios los bendiga a todos ustedes Hay miles de maneras de hacer arroz integral Esta es una de ellas Esta es una de ellas ¿Verdad? 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 ¿Verdad?